Hoy vamos a hacer la caminata de Entre Cortijos, en la cual vamos a llegar hasta Monte Pavón y vamos a salir desde Montaña Alta. Estamos en el punto de salida de la caminata, no hay demasiado parking, te vamos a enseñar los dos o tres puntos donde puedas aparcar y si no podrás dejar el coche un poquito antes en Montaña Alta. Ahí tienes un par de sitios para aparcar, pero no hay muchos más huecos, después ya es carretera. Al principio de la caminata comenzamos por carretera y rápidamente nos vamos metiendo por caminos de tierra que se ven bastante bien. Serían los primeros cruces de la ruta. Como puedes ver, el camino está bastante húmedo y si tienes zapatillas con Gore-Tex impermeables, muchísimo mejor. Ya que normalmente en esta zona siempre va a estar, como te digo, todo mojadito. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Monte Pavón. Justo por aquí hemos pasado también durante la tercera etapa del camino de Santiago de Gran Canaria. Pero como lo hicimos en primavera, verás que ahora mismo está súper verde. De hecho, te recomendamos que traigas zapatos con tacos si ha llovido porque está el camino reparadizo, pero es precioso. Justo después de las preciosas vistas de Monte Pavón llegaremos a la apiconera de Pinos de Galdar y empezaremos la bajada de nuevo hacia donde empezó la ruta. Aquí el camino, en vez de llamarse entre cortijos, lo podríamos llamar entre boñijos. Porque vamos, campo de mina. Si no eres de Canarias, fíjate que a lo largo del camino vas a poder ver esta especie endémica de Canarias que se llama verol, también conocida como vejeque o flor de risco. Ten en cuenta que nos vamos a encontrar unas 3 o 4 vallas durante todo el camino. Siempre se puede pasar por un lado y algunas de ellas incluso se pueden quitar y volver a poner porque están hechas para que no pase el ganado. Pero bueno, podemos continuar nuestro camino. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos casi llegando al coche. Han sido unas 3 horas de camino, 13 kilómetros. Nosotros lo hemos hecho caminando, corriendo por los llanos. 600 metros de desnivel positivo, aunque alguna vez nos perdimos, el tracte lo vamos a dejar en la descripción y va a estar perfecto, sin ninguna pérdida. Y ahora vamos a un mirador. ¡Vamos! A apenas un kilómetro, más o menos por la zona del pueblo de Montaña Alta, estaremos en el mirador. De hecho, aparte del mirador, aquí detrás lo que ves es la Casa del Queso que también es otra cosa de interés que podrías visitar. Nos encontramos en el mirador de Montaña Alta y aquí vamos a finalizar la ruta de hoy. Tenemos pistas 360 a todos lados, eso de ahí es Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, hay un montón de vistas, así que este sitio tampoco te lo puedes perder. Y no olvides suscribirte, darle a like y comentarnos por aquí abajo qué es lo que te ha parecido esta ruta. Si tienes alguna duda, ya sabes que tienes el link de toda la ruta en la descripción y que también tienes mucha más información en el post que hemos escrito.